aquí estamos con mi compadre recién saliendo son las 2.32 de la mañana 2.32 y los vamos para el lado esperamos hacer un buen video no tenis ni un brillo este es el pequita este loco tiene ni un brillo bueno una vaca no le pega pero igual los videos se editan jajaja con el crey vamos a hacer el famoso el crey bueno el otro día ya te dio legiones ahora vamos de nuevo a tiro así le quisiera a Oscar para que no se sienta mal jajaja vamos a buscar al de Pani ahora si vamos a buscar al de Pani y los chiquillos de Sian también los SIDVision y que vamos todos para arriba no tienes ni un brillo ay saluda Juan Palma que no puedo venir oye si el Palma te lo perdiste Palma pero para la otra pegas pegas y eso se comprende que cuando hay que trabajar no podemos hacer nada los que podimos podimos y cuando los que no habrá otra vuelta si no creo que sea la última no es cierto compadre saludo chiquillos y suscríbanse al canal dedito para arriba a todos y cualquier cosa todo lo que ocupamos si pues ahí estamos lo que necesiten empiezo a efectuar buenos precios ustedes saben y la tensión es lo mejor si ande parte de los tortoleros hacer un 1% de descuento o si ande parte de los tortoleros claro un 0,001% de descuento van a ir para atrás cabro y tienes que dejar propina mal David que esta mejor no esta en el gimnasio mi cabro jota mi cabro tampoco puedo ir vas a tener que trabajar ya chiquillos ahi la vamos a dejar con la ventura vamos saliendo de zanja ahí ya 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 ahí compadre ya chiquillos, saludo a todos ahi vamos a dejarlo con los pocos si lo que quieras aquí tenemos el M3 Es una máquina Una máquina compadre Le damos la A360 diría A360 diría Vamos a romper el récord A360 Siete bichos Siete bichos es lo máximo El nuevo piseador de mi compadre Fernando Alatra Un nuevo piseador chiquillo Lo máximo Y no hay más, dale un besito a mí Jajajajaj Muere el buen chilo ahora Jajajaj El venado El venado de Stuart La foto de Stuart El único problema es que me dieron una Es que aquí No tiene vergüenza de Stuart No tiene vergüenza Ve Chapete en el bar Jajajajaj No, chapete Las carpas Vuelta en las carpas Jajajaj El Stuart Estaba chocado Jajajaj Si el Stuart Estaba dentro de la carpa estaría Jajajaj Bota Bota chala O la pesca Muy recomendable chiquillo La única parte que esta O se ve ¿Tienes un pares? Lo máximo. Lo máximo. ¿Qué mejor regalo? Yo lo compito a la parcial. Lo máximo. Si pudieras regalarme. Si me voy a dar un parámetro de sumis. Si lo podemos hacer, lo mandan a hacer. Buen avu, buen avu. Buen avu, buen avu. Buen avu, botas de un pares. Lo mejor de lo mejor. ¿Estás contento con su regalo? No, bien, muchas gracias. ¿No se te iría a la pera? No, sigo campeonando, disparo con ella. Ya, perrín. La bolera, bueno. ¿Cómo ahí sigue? No más. Lo más grande. Es intelectual. Meotiro, 10 y medio tiros. No, 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 no. Ahí va a salir el video, compadre. Bueno, tiro. Bueno, tiro. Bueno, tiro. Y mi chico. No, 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 no. ¿Qué tal? Eri con la Marcial. Eri con la Marcial. La Marcial. Va a comer a tonto. Eri con Marcial ahí. Con la chela. Buena. 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 los 69 metros ahora están saliendo pero igual ya está batiendo 69 metros y el viento lo está guiando un milton y medio, dos milton o no sé qué en dos vamos a ver compensa porque el viento se levantó el viento y uff está super fuerte el viento y estamos a pulso un chiquillo y que estamos haciendo la que pueda pulso vamos oh le pegaste si le pegaste pero no te metiste dios sentí que le pegaste está llegando dos milton miren chiquillo a esa distancia estamos tirando si? vamos y 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 50 metros de conejo y 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